¡Muy buenas tardes a toda la familia venezolana! Bienvenida una vez más a una nueva emisión de su programa Cada Familia, una Escuela. Hoy, viernes 25 de junio, continuamos en la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Desde acá, desde nuestro Viernes de Idiomas y Educación Física. Por eso es muy importante que nos visiten a través de nuestras plataformas digitales que aparecen a continuación en nuestra pantalla, pero también que visiten nuestra página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación con el enlace me.gov.be. También tienen a su disposición el canal de YouTube Cada Familia, una Escuela oficial para que allí puedan ver todos estos programas y puedan culminar este tercer momento del año escolar 2020-2021 con mucho éxito. Y con mucho éxito y mucha alegría vamos a comenzar este Viernes de Idiomas y Educación Física. Pero antes de iniciar, ¿qué tal si me acompañan para ver qué se conmemora un día como hoy? El 25 de junio de 1788 nació Pedro León Torres en Carora, Estado Lara. Participó en la causa del Movimiento Emancipador. Él, junto a sus hermanos, formó parte de lo que denominarían los Siete Infantes de Lara o los Siete Macabeos de la Independencia. Se une junto a sus hermanos a la campaña admirable, iniciada por el libertador Simón Bolívar. Participó en más de siete batallas, también en la expedición de los Cayos y en la campaña de los 600 con MacGregor y Zublet. Bolívar le otorgó el título de jefe del Ejército del Sur en el departamento de Cundinamarca en 1821, durante la campaña de Nueva Granada. Bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela. En esta oportunidad los acompaña la profesora Dayana León. Los invito entonces a ver cuáles son los contenidos de media. Vamos a nuestra pantalla interactiva. Muy bien, nuestro tema generador en esta oportunidad es la Batalla de Carabobo, donde la fuerza y el espíritu patriótico de nuestros antepasados hizo posible nuestra independencia. Recordemos que estamos entonces conmemorando el 24 de junio de 1821, una de las batallas más importantes, que fue la Batalla de Carabobo, que con ella consolidamos nuestra independencia. Entonces veamos los contenidos de cada año. En primer año, el referente teórico práctico es el artículo. Recordemos que los artículos son las palabras que acompañan al sustantivo y van dentro de la oración. Recordemos que es importante la sintaxis. Por ejemplo, los artículos pueden ser definidos e indefinidos. Los indefinidos tenemos, por ejemplo, un o una, cuando ese referente al que estamos hablando no lo conocemos. Y tenemos los artículos definidos como él o ella, que se refiere a algo que es conocido, que manejamos. Por ejemplo, sería incorrecto decir un libertador. Debemos decir el libertador, porque el libertador es uno solo, Simón Bolívar, y él es el único que ostenta ese título. Para segundo año, tenemos un referente teórico práctico, que es el texto expositivo y sus características. Fíjense, el texto expositivo es un tipo de texto que nos permite, entonces, exponer un determinado tema. Normalmente, ese tipo de texto es utilizado en textos jurídicos o periodísticos, y debe ser objetivo, es decir, que debe estar expuesto con claridad, porque estamos exponiendo, como lo mismo lo dice su título, un tema en particular. El texto expositivo, entre sus características, tiene que es claro y que es conciso. ¿Por qué? Porque ese discurso debe ser breve y tiene que ver con las ideas expresadas y que éstas estén reflejadas con la mayor exactitud posible. Por eso, entonces, no puede ser un texto expositivo tratado de una manera subjetiva o desde el punto de vista del escritor. Muy bien, en tercer año, tenemos el referente teórico práctico, el texto argumentativo y sus características. Cuando nosotros argumentamos, lo que hacemos es defender una idea. Hay muchos escritores venezolanos, pero uno de los mejores, y que a lo mejor no lo conocemos de esa forma, sino que lo vemos nada más como el libertador, es Simón Bolívar. Simón Bolívar, en muchos de sus textos, como por ejemplo el decreto de guerra-muerte, de la Carta de Jamaica, argumenta cuáles son sus ideas políticas, cuáles son sus ideas de libertad. Si él no pone allí argumentos válidos, entonces nadie hubiese comprado la idea del libertador. Sin embargo, ¿qué tenemos nosotros que hacer cuando vamos a argumentar? Defender nuestras ideas. Eso lo podemos hacer con ejemplos, lo podemos hacer con citas, para dar sustento a lo que estamos diciendo. ¿Qué características puede tener el texto argumentativo? Bueno, primero que tiene una intención, que es persuadir a la persona que lo está leyendo. Y entre sus características generales es que hay un emisor que va dirigido a un receptor, debe utilizar técnicas de persuasión, y usa una función referencial apelativa. Es decir, él está apelando o dirigiéndose al lector que está recibiendo esa información. Muy bien, para cuarto año, el referente teórico práctico es la historia del teatro en Venezuela. ¿Por qué se celebra el 28 de junio el Día Nacional del Teatro? Bueno, porque eso hace una referencia a un registro o un libro de actas del Cabildo del Caracas, donde se solicita la autorización para realizar la primera obra de teatro aquí, en nuestra patria. Pero recordemos que el teatro no empieza desde allí, empieza desde nuestros aborígenes. Ellos que con sus cantos y con sus bailes hacen representaciones, a lo mejor ellos no lo llaman representaciones teatrales, pero forman parte de la cultura de nuestros aborígenes. Entonces, a partir de allí conocemos entonces lo que es el teatro. Una de las obras de teatro más antiguas la hizo nuestro querido Andrés Bello. Recordemos que Andrés Bello fue un defensor de nuestra patria, uno de nuestros mejores representantes, uno de nuestros profesores más internacionalistas. Y él escribió una obra que se llamaba Venezuela Consolada, donde la protagonista es la patria. Entonces, yo los invito a que cuando se abran entonces los teatros y podamos asistir, veamos una obra teatral. Desde el año 1800 existen muchos sitios para ver obras de teatro. En una época, entre la esquina Veroes y Jesuitas, que son nuestras esquinas que conocemos ahora, había un teatro que lo llamaban el Teatro de los Jesuitas. Sin embargo, en nuestra época, gracias al gobierno, que ha remodelado muchos de estos espacios, podemos ir a ver una obra de teatro bien cómodo con los espacios adecuados. Yo los invito, es maravilloso. Recuerden que el teatro combina música, combina la parte histriónica, maquillaje, vestuario, y es una manera entonces de aumentar nuestro interés por la cultura y nuestro aprendizaje desde otro punto de vista. En quinto año, el referente teórico práctico es el texto científico y sus características. En esta época, más o menos para finales de mayo, junio, siempre los muchachos en quinto año tienen miedo al texto científico. ¿Por qué? Porque los proyectos, tanto socioproductivos como los proyectos científicos, parten de un método. Entonces, el método científico es el que produce este tipo de texto. ¿Qué característica debe tener un texto que sea científico? Bueno, primero la claridad, debe ser preciso, debe ser verificable. Usted propone una hipótesis y esa hipótesis yo después la voy a comprobar. ¿Quién la comprueba? El investigador, el que está haciendo el proyecto. Universal, porque esos textos quedan allí para que otra persona cuando los quiera citar e investigar pueda utilizarlos. Y que sea objetivo. Fíjense, uno de los textos científicos más famosos es la anatomía de Gray. La anatomía de Gray es un libro de anatomía que puede ser leído y traducido en todos los países. Y cualquier médico en cualquier parte del mundo que lea la anatomía va a poder entender lo que se está planteando. ¿Por qué? Porque el texto científico es objetivo. No cambia su contenido porque es de acuerdo a la realidad. Muy bien, ¿qué actividades evaluativas vamos a tener en esta oportunidad? Para primer año debemos escribir cinco oraciones que contengan artículos definidos y cinco que contengan artículos indefinidos. Y cinco que contengan artículos definidos y artículos indefinidos. Para la actividad evaluativa, para segundo año, escribe las características de los textos expositivos. Para tercer año, escribe las características del texto argumentativo. ¿Por qué las características? Porque a partir de las características es que podemos realizar el tipo de texto. Para cuarto año, la actividad evaluativa es realizar una línea de tiempo sobre el teatro en Venezuela. Recuerden que las líneas del tiempo son creativas, llevan imágenes y están referidas precisamente a los momentos históricos en que suceden las cosas. Entonces, ¿desde dónde vamos a comenzar? Desde nuestros aborígenes y de ahí en adelante hasta lo que es el teatro en la actualidad. Y la actividad evaluativa para quinto año escribe las características del texto científico. Recuerden, no le tengan miedo a escribir. Aprendemos a escribir escribiendo. Es en la práctica que podemos entonces ir mejorando nuestra capacidad de escritura. Y también los invito, por supuesto, a la lectura. Hablando de la lectura, tenemos nuestras lecturas recomendadas para primer año bajo otros escombros del escritor Augusto Monterroso. Augusto Monterroso es el escritor del cuento más corto de la literatura. El cuento se llama El Dinosaurio. Yo creo que más me tardo diciendo el título que si les recitaré el cuento, pero lo voy a invitar a que lo busquen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer en estas actividades, realizar una breve biografía del autor. Siempre es importante conocer quién produce la obra y en qué momento histórico vivió. Y extraer del texto, del cuento, cinco oraciones con artículos determinados y cinco con artículos indeterminados. Para segundo año, leeremos 25 del autor Vicente Lecuna Torres. ¿Qué actividades tenemos? Extraiga del texto las palabras que te sean desconocidas para ti. Recuerda que para eso, ¿verdad? Tenemos una herramienta que es el diccionario. Y elabore un texto expositivo donde explique por qué el texto tiene como título 25, ¿verdad? Porque es un número. Entonces, recuerden que utilizamos nuestras capacidades metacognositivas. Es decir, leemos el título y a partir del título empezamos a imaginar de qué trataría ese cuento. Y a partir de allí podemos dar una mejor comprensión de la lectura. Para el tercer año, fuga cuarta, de la escritoria Lillian Elpig. Las actividades, extraiga del texto las palabras desconocidas. Y dos, elabore un texto argumentativo donde explique con razonamientos por qué los de la estación del tren ocultaban al lobo. Entonces, usted puede hacer argumentos imaginarios o también puede hacer argumentos basados en la lectura. Eso va a depender de usted como lector. Para el cuarto año, a los niños nunca nos creen nada. Ese es un título bastante particular, ¿verdad? Porque los niños siempre tienen fama de decir mentiras. ¿Qué querrá transmitir la escritoria Mireia Tabuas en ese cuento? Las actividades, extraiga del texto las palabras desconocidas. Y elabore a partir de esta historia un guión teatral. Bueno, ¿cómo sería eso? Una representación. Y la lectura para el quinto año, la tejedora, de la escritora Marina Colasán. Las actividades, primero extraer del texto las palabras desconocidas e investigar su significado. Y escoja del cuento un fragmento relacionado con algún hecho científico. Y elabore a partir de él un texto de estas características. Muy bien, si quieren leer, siempre los invitamos a la lectura, tanto el profesor José Muñoz como mi persona, pueden ir al blog y leer estas lecturas asignadas. Y allí van a encontrar un sinnúmero de lecturas, no solamente cuentos, sino también poesía y otros textos allí. Bueno, gracias por acompañarnos. Esperamos, los esperamos a una próxima oportunidad. Y bueno, y aquí estaremos siempre la gente de cada familia en la escuela. Hola, ¿cómo estás? How are you? My name is Damayanti Jerry Bandan. I am your English teacher. Welcome to your English class. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos a cada familia en la escuela. Hoy, tú con tu profesora Damayanti Jerry Bandan de lengua extranjera. Te invito a que revises toda nuestra colección Bicentenario. Tenemos acá desde primer año a quinto año. Acá vas a encontrar desde el abecedario, las vocales, los saludos, las despedidas, toda la información gramatical que necesitas para poder avanzar en este hermoso idioma que es inglés, lengua extranjera. Acompáñame a la pizarra interactiva. Comenzamos. Para nuestra clase del día de hoy presentamos este hermoso mensaje. Dice así de nuestro científico Albert Einstein. Y dice así, para vivir una vida creativa, escúchalo bien con atención, para vivir una vida creativa debemos perder el miedo a equivocarnos. ¿Qué nos quiere decir esto? Así nos equivoquemos en nuestro día a día, no debemos perder el enfoque del día, de nuestra vida. Solamente aprende que tenemos que ser muy creativos y con eso no nos equivocamos. En inglés dice, To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. Eso nos lo dijo el gran científico Albert Einstein. Si lo conoces, acá lo tienes, te lo presento. Puedes verlo. Listo, seguimos. Hoy vamos a ver qué hacemos con nuestros colores primarios y cómo conseguimos la transformación de los colores secundarios. Quizás ya los conoces todos en nuestro idioma, hermoso idioma, el español, el castellano, pero vamos a conocerlos en inglés. Repetimos, los conocemos y vemos cómo se transforman los colores. Vemos acá, los colores primarios, ¿cuáles son? Si los conoces, tenemos el rojo, el amarillo y el azul. ¿Qué hacemos con esta transformación? Lo puedes ver. Tomamos el color rojo con el color amarillo y tomamos el color naranja, pero vamos a repetirlos en inglés. Decimos, primary colors. Tenemos red, yellow, blue. ¿Cómo conseguimos? ¿Cómo conseguimos? Orange con la combinación de red más hielo, rojo más amarillo. Formamos orange. Seguimos, hielo con blue, amarillo con azul. ¿Y qué conseguimos? Green, color verde. Seguimos con blue más red, azul más rojo. ¿Y qué conseguimos? Color purple, que es el púrpura. Entonces, ¿qué tienes que hacer para transformar todos los días esa hermosura en tus cuadernos con los márgenes? ¿Y quieres hacer esa combinación? Acá te los presento. Puedes verlos. Tenemos entonces los colores primarios que son red, blue and yellow. Mix and form the secondary colors. ¿Qué quiere decir? Es decir, mezclamos para formar los secundarios. Orange, green and purple. ¿Ok? Aquí te lo presento por esta lámina, donde lo puedas visualizar que el color llama la atención y te emociona y te entusiasma que sigas con esa transformación con nuestros colores. Tenemos el orange. Aquí tienes la combinación. ¿Cómo conformaste? Es el purple, púrpura. Green, gray. ¿Cómo formamos gray? Tenemos el negro con el blanco, black and white, y sacamos gray. Pink, que es el rosado. Rojo con blanco, formamos pink. Después hacemos brown. ¿Qué hacemos con el brown? Con el negro y el amarillo y formamos brown. Entonces, los repetimos una vez más. Decimos, mixing of colors. Orange, purple, green, gray, pink, brown. Excelente. Seguimos. Vamos a ver este vocabulario. Acá puedes ver también muchos colores. Y puedes aprender cuáles son los colores en inglés. Cuando visites alguno de estos lugares por medio del color adicional del nombre, puedes identificar cada una de las estructuras. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué son estos. Es vocabulario básico sobre places in town. ¿Qué quiere decir? Vocabulario básico sobre los lugares en la ciudad. Vamos a reconocer algunos que son espectaculares para que los conozcas en la tarde de hoy. Vemos lo que es hospital. ¿Dónde tenemos un hospital? ¿Qué es hospital? Significa hospital. Por medio de esta imagen, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos que aprendas en el día de hoy? Tenemos los números. Aprovecha y aprende los números. Ya el profe Arturo nos enseñó los números cuando nos dio la explicación de la hora. Espero que lo recuerdes. Entonces, recuerda, siempre tienes que unir todas nuestras clases para que puedas avanzar. Tenemos los números, acá los tenemos, puedes también repetirlos en inglés y tenemos el number one que es hospital y buscamos en esta estructura por medio de esta imagen cuál es el number one. Y el number one lo tenemos acá que es el hospital. Seguimos brevemente y buscamos que diga hotel. Tú buscas acá el número nine, número nueve y buscas acá y dices hotel. Vamos a ver este muy importante. Te decimos traffic light, es el número nineteen, número diecinueve y lo ubicamos acá en el semáforo. Entonces, de igual manera te dejo esta tarea para que puedas ayudar a desplazarte. Repetimos estos nombres. Decimos hospital, patrol station, pavement, park, statue, street, lamp, school, subway. Subway es el metro. Recuerda, en cualquier parte del mundo vas a escuchar ese nombre. Subway. Hotel. Factory. Car park. Phone box. Bus stop. Es la parada del bus. Bus stop. Pedestrian crossing. Street. Church. Motorway. Shops. Traffic light. Air pod. Air pod es muy importante porque estoy segurísima que todos nos encanta viajar. ¿Y qué tenemos que hacer para poder salir en ese avión? Tenemos que ubicar el air pod, la pista donde vamos a salir en nuestro avión. No lo olvides. Seguimos aquí con este vocabulario sobre héroes y heroínas de nuestra patria. Vamos a conocerlo como se dice en inglés. Para decir liderazgo decimos leadership. El héroe, the hero. La heroína, the heroine. Escucha la diferencia entre the hero y the heroine. Finaliza e-i-n, entonces tenemos diferente pronunciación. Seguimos. El homenaje. The tribute. The tribute. La meta es the goal. ¿Qué es la meta? ¿Dónde utilizas este vocabulario? Cuando ya has finalizado tus clases. Como ahorita estamos finalizando nuestro año escolar. ¿Qué hemos hecho? Hemos logrado la meta. Llegamos a nuestro goal. Y puedes festejar y decir con grandeza. Lo logré. Aprendí mucho durante mi año escolar en inglés. Entonces, alcancé la meta. Decimos, wow, I reached my goal. Llegué a la meta. Excellent. Seguimos acá con los verbos modales. ¿Qué son los verbos modales? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo los utilizamos? ¿Y qué puedo hacer y reconocer con estos verbos modales? Acá te presento y podemos decirlos. Los modal verbs, que son los verbos modales, pueden expresar desde necesidades, probabilidades, habilidades, solicitudes, sugerencias, consejos, condiciones, hasta ideas difíciles y complejas como la modalidad. De esta manera, su significado puede transformarse dependiendo de los verbos y el contexto relacionado en la oración. Ok, ahora vamos a ver para qué me sirve todo esto. Quizás cuando lo leas puedes presentar un poquito de confusión, pero ya al verlo directamente, ¿en qué momento voy a utilizar cada uno en el día a día? Ya nos desplazamos mejor. Acá te los tengo. Los verbos modales en inglés son modal verbs. ¿Qué significan ellos? Tenemos el verbo can, que es el verbo poder. Cuando puedes, vamos, que tú puedes, vamos, que sí lo vas a lograr. Utilizamos can. Utilizamos could, que significa, todos son verbos para poder alcanzar algo. Entonces, vas a ver que casi todos se nos parecen. Y decimos could, pude, podría. Might, a lo mejor, quizás. Es a lo mejor. A lo mejor finalizo mis actividades en una hora. Quizás las termino seguro para esta tarde. Entonces, ahí puedes ver cuándo vas a utilizar los verbos modales. Decimos may, pude, que. O sea, pude, pude hacerlo, bramos, lo logré. Will, para hablar del futuro, que es iré, irá. Would, que es un condicional. Would, condicional, que debería. Must, deber. Should, debería. Se parece mucho. Puedes utilizarlos diferentemente en las oraciones. Puedes usar el would o puedes usar el should. Puedes ver que son iguales. Tenemos shall, invitación, futuro. Y ought, to, debería. ¿Ok? Entonces, los repetimos una vez más. Decimos can, could, might, may, will, would, must, should, shall, ought, to. ¿Ok? Seguimos aquí. Vamos a ver qué son estos. El condicional if. En el idioma inglés tenemos varios condicionales. En la tarde de hoy te presentamos el primer condicional, que es el if. ¿Qué significa if? Vamos a ver para qué lo utilizamos, cómo lo utilizamos y en qué nos puede ayudar. Decimos, el condicional if se usa para hablar de cosas que podrían haber pasado. Cosas que podrían haber pasado. Cosas que pueden haber pasado. Cosas que queremos que ocurran. ¿Ok? Vamos a ver acá en la lámina cómo alcanzamos ese condicional. Tenemos en nuestro idioma castellano y dice así. Si yo corro, me canso. Quiere decir que si hago esa actividad, pues voy a obtener qué va a pasar. Me canso. Entonces, tenemos si, tenemos el sujeto, el participio, el sujeto, el verbo, el pronombre y tenemos nuevamente el verbo cansar. ¿Cómo lo vemos en inglés? Decimos if, aquí tenemos nuestro condicional. I es el sujeto. Run, el verbo. Y decimos I get tired. Yo me canso. Entonces, tenemos if I run, si yo corro, me canso. If, más el presente, más presente. Ok, aquí que tenemos. Hoy te traigo un pequeño regalo para que puedas conocer en cuanto a la pronunciación que tenemos en inglés. Quizás a veces te puede confundir, pero aquí te lo voy a aclarar un poquito. Vamos a estudiar hoy la vocal A solamente en una sola parte. Dice así, la vocal A suena como una O, pero ¿cuándo suena como una O? Cuando va seguida de la doble L, de las dos L juntas. Como por ejemplo, en inglés escribimos ball. Se escribe ball, pero su sonido es O, es ball. Significa bola. Tall, alto. Ok, entonces aquí puedes ver. Y su pronunciación es ball y tall, pero no te confundas. Se escribe con A, pero suena O, ok. Entonces repetimos, ball y tall. ¿Por qué? Porque cuando la letra A está precedida de la doble L, entonces su sonido cambia. Esto es un pequeño tip. En próximas clases te traigo más información. Seguimos. Las actividades evaluativas para nuestro primer año. Realiza una paleta de 12 colores e indicar cómo se obtiene a partir de la combinación de los colores básicos. Segundo año. Realizar un mapa con instrucciones en inglés para llegar a un sitio. Tercer año. Realizar una infografía sobre los héroes de nuestra independencia. Cuarto año. Realizar un cuadro describiendo y comparando los verbos modales. Quinto año. Realizar un cuadro describiendo las formas de uso del condicional IF. Ok, aquí con nuestro hermoso mensaje ya para finalizar. Recuerda. Laugh, smile and always be happy. Sonríe, ríete lo más que puedas, pero eso sí, siempre sé feliz. Acá lo tienes en nuestras imágenes. Happy, keep on smiling. Recuérdalo siempre y canta para que seas feliz y te sientas súper apasionado haciendo tus actividades. Disfrútalas. Es para que surjas. Recuerda que tienes un vocabulario excelente donde vas a viajar. Si quieres conocer nuestro mundo entero. Conocer de las diferentes culturas y el idioma inglés es universal. Es mágico, hermoso y maravilloso. Muchas gracias por estar con nosotros, tu fiel servidora, Damayanti Jerry Bandan. Recuerda, cada vez que sales, usar todos los medios de bioseguridad. Cuídate para que cuides a tus familiares. Gracias, goodbye, feliz tarde. Bye, bye, see you. Namaste. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela. Los saluda, como todos los viernes, la profesora Enma Borrome, el área de formación de educación física. Ayer tuvimos la celebración de los 200 años de nuestra batalla de Carabú. ¿Cómo conmemoraron ustedes esta fecha tan importante para nuestro país? Espero que lo hayan hecho de muy buena forma. Hoy vamos a revisar una clase de otra clasificación de los deportes. En una de las clases anteriores hablamos de la clasificación de los deportes, que una de ellas era deportes colectivos y deportes individuales. Hoy vamos a ver otra clasificación de los deportes. Pero vamos a comenzar nuestra clase desde la pantalla digital. Acompáñenme. Vamos a hablar de deportes informales y semiformales. ¿Qué será este tipo de deporte? Fíjense, tenemos unos deportes formales. Los deportes formales incluyen la práctica de aquellas disciplinas deportivas que se realizan de manera profesional y de alta competencia. ¿Cuáles serían, por ejemplo, unos deportes que realizan de manera profesional? El béisbol, el béisbol de las grandes ligas, el béisbol de las ligas profesionales de Venezuela, el baloncesto de las ligas profesionales, el fútbol de las diferentes ligas. Son deportes donde los deportistas, valga la redundancia, son remunerados por el trabajo que realizan en esa actividad. Es decir, ellos, además de practicar ese deporte, les pagan. Imagínense ustedes qué maravilloso sería que te pagaran practicando el deporte que te gusta. Y tenemos los de alta competición, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos que están próximos a realizarse en el mes de julio. Entonces, esos son los deportes formales, los profesionales y los de alta competencia. Pero además de los deportes formales, tenemos los deportes informales. Son aquellos en los que el componente lúdico y recreativo tiene mayor valor. Dentro de estos deportes informales también podemos tener deportes de alta competencia, pero no son practicados con la finalidad de competir en una competencia, valga la redundancia, donde se vaya a obtener alguna medalla para el país, para el Estado. No, estos deportes se practican de manera más recreativa. Y además de los deportes formales e informales, tenemos los semiformales, que son aquellos que tienen un carácter competitivo, organizado, pero no requieren gran dedicación en entrenamiento. Los deportes formales los pueden practicar en informales y en semiformales, pero la dedicación que tiene el practicante, porque ya no sería un atleta en este momento, recuerden ustedes que la ley orgánica del deporte, la actividad física y la educación física, hace diferencia entre lo que es deportista, entre lo que es practicante. Los practicantes que lo realizan no son de alta competencia. Con esto de deportes informales y semiformales, se han venido conformando los grupos informales de deporte. ¿Qué son estos grupos informales de deporte? Son aquellos grupos integrados por personas que no pertenecen a ninguna institución deportiva. Es decir, si por ejemplo aquí los muchachos del equipo técnico quieren conformar un equipo de fútbol y no pertenecen a ningún club, a ninguna asociación, ellos pueden hacerlo. Entonces estaríamos hablando de un grupo informal de deporte. Ellos practican diferentes disciplinas deportivas en lugares y espacios libres. A lo mejor organizan su equipo de fútbol, sala, y no necesariamente tienen que practicarlo en una cancha que tenga las medidas adecuadas. Este fenómeno ciudadano de los grupos informales que practican un deporte sin la tutela de una organización deportiva se ha vuelto muy popular, ¿verdad? Porque lo realizan con un fin recreativo. Pero antes de continuar nuestra clase, vamos a ver este video que nos habla de los 10 deportes más peligrosos para practicar. ¿Cuáles serían esos 10 deportes y cuáles son sus riesgos? Vamos a ver el siguiente video. Surfe extremo. Los surfistas profesionales atacan olas monstruosas de más de 8 metros, pero no siempre consiguen superar el tubo. La ola más famosa del mundo, Tijupo, Tahití, es un inmenso muro de agua que se levanta sobre arrecifes de coral, donde cada año mueren varios surfistas golpeados contra el fondo. Rodeo. Más de 50 muertes al año hacen que esta práctica, famosa en Estados Unidos y México, estén en esta lista. Las malas caídas y sobre todo las pisadas de toros de más de 400 kilos en la cabeza son fatales en este deporte. Fórmula 1. En la Fórmula 1, el gran circo de la velocidad, se superan los 300 kilómetros por hora y a esa velocidad cualquier pequeño imprevisto puede acabar en una tragedia. Desde 1953 han perdido la vida 53 personas, desde pilotos en accidentes como Ayrton Senna o Jules Bianchi, a comisarios o espectadores por atropellos y piezas que salen despedidas. Salto base. La sensación más parecida a volar también es la más peligrosa de las versiones de paracaidismo. Saltar desde una montaña, abrir las alas para planear entre rocas salientes y abrir el paracaídas en el último momento no siempre sale bien. De hecho, en los últimos años se estima que ha muerto uno de cada 60 participantes. Rally Dakar. El rally más peligroso del mundo ha ido cambiando de trayecto cada cierto tiempo. Desde hace unos años ya no se disfruta en África, sino en Sudamérica. Pero el número de muertes sigue aumentando. Más de 60 muertos entre los que se encuentran pilotos y espectadores. Buceo extremo. Este deporte guarda un peligro mortal, la desorientación. Uno de los lugares más hermosos para practicarlo es el Blue Hole de Egipto, un pozo de 60 metros de profundidad con salida al mar. El problema es que muchos buzos se pierden antes de encontrarla y siguen hacia el fondo desorientados. En su fondo hay restos de más de 100 cadáveres que nunca encontraron la salida. Fútbol americano. Por muchas protecciones de titanio que lleven en el fútbol americano, que un jugador de 200 kilos te haga un placaje no puede ser muy sano. Pero no solo los golpes son la causa de fallecimiento de este deporte. El consumo de esteroides eleva a más de 500 de las muertes desde 1945. Escalada extrema. El monte Berés se ha convertido en un reclamo turístico y mucha gente intenta alcanzar la cumbre sin la preparación necesaria. El resultado es que de cada seis equipos que intentan ascender, una persona fallece. De hecho, en sus laderas hay más de 200 cadáveres que no han podido ser rescatados. Muay Thai. Este deporte estrella en Tailandia, también llamado boxeo tailandés, permite los rodillazos y codazos en la cabeza. No llevar perfección es una de las causas de que las muertes sean numerosas, sobre todo debido a la proliferación de combates ilegales incluso entre niños. Fútbol. Al año mueren más de 100 personas en la práctica del deporte rey. Paradas cardíacas o golpes en la cabeza son las causas más comunes. Pero, por desgracia, fuera de la cancha las muertes entre aficionados son aún más comunes. Peleas, incendios, avalanchas... Muchos estadios aún no tienen las medidas necesarias de seguridad. Y en países como Argentina, la violencia en el fútbol es un drama social. Así que ya sabes, escoge el deporte que quieras, pero siempre con las medidas de seguridad adecuadas. Y si te fatigas, siempre podrás practicarlo con la consola, ¿no? ¿Qué le parecieron esos deportes? Fíjense, 10 deportes más peligrosos para practicar. Aquí se practican, aquí en nuestro país se practican algunos de ellos. El surf, aquí se practica. Fíjense el deporte que quedó en la categoría número 1, el fútbol. Aquí se practica el fútbol. Yo, cuando vi este video, llamó la atención porque yo dije, ¿qué quedará en primer lugar el fútbol? Y fíjense que sí quedó, ¿por qué? Porque en el fútbol, lamentablemente, hay muchos deportistas que mueren con lo que llamamos muerte súbita, que es un infarto fulminante. Y esto se debe al gran uso que tiene el corazón por correr tanto tiempo, tantas cantidades, tantas distancias. Que otro deporte de los que vimos en el video se practica acá, la escalada, donde podemos practicar nosotros escalada en hielo, en el estado de Mérida, en el pico Bolívar. Otro de los deportes que se practican aquí en nuestro país es el salto libre. Lo realizan muchas veces en el Salto Ángel, en Canaima. La Fórmula 1 también la vimos ahí, que es uno de los deportes más peligrosos en el mundo. Mi abuelo decía que cualquier persona que se montara en un carro a manejarlo a más de 300 kilómetros por hora era un loco. El famoso rally de NASCAR también lo vemos ahí. El buceo en Agnea. Nosotros acá en Venezuela tenemos un campeón, fue muchas veces campeón de buceo de Agnea, que fue Carlos Coste. Y sin embargo, Carlos Coste estuvo a punto de morir por una enfermedad llamada, vamos a ver si recuerdo el nombre, algo así del buzo, el fenómeno del buzo, que es cuando le suben burbujas del nitrógeno al cerebro. Y eso causa un daño cerebral. Entonces viene una recuperación bien difícil, pero es un deporte muy, muy peligroso. El rodeo, el video que vimos del rodeo, es que se practica mucho en México y en Estados Unidos. Entonces, ustedes antes de seleccionar un deporte que vayan a practicar, pues tienen que tomar en cuenta el riesgo que pueden ustedes estar corriendo para practicar esa determinada disciplina. Vamos a revisar otros deportes que no son tan peligrosos como los que vimos en el video. El senderismo, podemos practicar nosotros senderismo en nuestro país, por supuesto. En todos los estados, en cualquier estado donde nosotros nos encontremos, podemos practicar el senderismo. Es una actividad deportiva, no competitiva. Algunas veces se vuelve competitiva, ya les voy a explicar cómo. Que consiste en caminar siguiendo un itinerario determinado. Se acostumbra a realizar en senderos balizados y homologados por el organismo competente de cada país. ¿Por qué? Porque deben ser seguras las rutas que nosotros vamos a caminar para no extraviarnos. Fíjense que en el estado de Mérida hemos tenido, lamentablemente, el hecho de que algunas personas se han extraviado practicando el senderismo porque caminan por rutas que son desconocidas para ellos. A ver, lo podemos practicar en sendas, caminos rurales y vías verdes. Cuando nosotros agregamos al senderismo el uso de la brújula, entonces estamos practicando otro tipo de deportes que ya es competitivo, que son las carreras, las famosas carreras de orientación. Tenemos el flag fútbol. Aquí en Venezuela se ha comenzado a practicar este deporte. Este deporte es muy parecido al fútbol americano, pero en vez de tumbar al corredor, al contrincante, lo que tienen que hacer es alarme una bandera. Ellos se colocan una bandera en la cintura que tiene los flags a los lados y en vez de tumbarte, de agarrarte, te alan la bandera. En el coloque te alan la bandera, digamos que se detiene el juego y hay unas ciertas reglas ahí que se aplican. Tenemos el pacur. Tan de moda en los jóvenes, pero tan peligroso. Un deporte tan extremo. Se trata del arte del desplazamiento, superando obstáculos y dificultades en el camino. Puede hacerse en paisajes rurales o en el campo, pero lo más común es superando obstáculos urbanos como muros, valles o escaleras. De un lado a otro, muy peligroso para los jóvenes, muy extremo y muy bonito, pero muy peligroso. Tenemos el famoso juego quemados, que en otros países lo realizan como una competencia, es un deporte. La premisa del quemado es tratar de golpear con seis pelotas dispuestas para el juego a los rivales. Del equipo contrario, para así eliminarlos en la cancha. Pero también el ganador puede ser el equipo que se quede con tres jugadores dentro de su cancha, a quien no hayan eliminado, a quien no le hayan pegado una pelota y haya quedado quemado. Tenemos el rugby también, que es un boom. Nosotros en Venezuela tenemos nuestra selección de rugby. Es un deporte colectivo en el que se enfrentan dos equipos de 15 jugadores en la modalidad de rugby más extendida. El objeto es poner el balón oval en la zona de puntuación contraria más veces que el otro equipo. Fíjense, el rugby yo lo veo más peligroso que el fútbol americano, porque no se utiliza la misma protección que el fútbol americano. Apenas llevan un gorrito, que es como amoblado acá arriba y a los lados, y tanto mujeres y hombres usan como una especie de bóxer o chores que tienen como unos amortiguadores a los lados. Por supuesto el protector bucal, pero esa es la única protección que lleva el rugby. Y es tan violento o tan salvaje, yo diría que más, que el fútbol americano. Y tenemos las carreras de rugby, que están tan de moda en nuestro país y que son tan fáciles de practicar, entre comillas. El rugby es una actividad que no requiere grandes inversiones económicas. En su nivel más básico, alcanza con salir a correr a aire libre, por la calle, por la playa, en un parque. Aunque es, digamos, muy fácil de practicar, hay que tener una gran capacidad atlética, un gran consumo de oxígeno para ustedes comenzar a practicar rugby. Ni no cualquiera corre 32 kilómetros, ni 45 kilómetros, no cualquiera corre ni siquiera 5 kilómetros. No se puede decir que no lo lleguen a correr, pero tiene una preparación física muy fuerte y muy disciplinada. ¿Cuáles son las actividades que ustedes van a realizar esta semana? No se preocupen que ya nos falta poco para salir de vacaciones. Van a investigar primero, segundo y tercer año. Van a mencionar y explicar tres deportes informales o semiformales. Y cuarto y quinto año, van a mencionar y explicar cinco deportes informales o semiformales. Tal vez en la localidad, en el estado donde ustedes se encuentren, se practica algún deporte informal o semiformal que yo no haya mencionado acá. Entonces, ustedes los pueden desarrollar en la investigación que van a realizar. Ya nos vamos a ver aquí la próxima semana con el primer programa del mes de julio, próximos a salir de vacaciones. No se lo vayan a perder. Me despido por el día de hoy. Recuerde mantener las medidas de bioseguridad. Nos estamos viendo. Chao, cuídense. Feliz Viernes, familia venezolana. Y muy especialmente, un fuerte abrazo para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales integrados en el nivel de media y para los participantes de los talleres de educación laboral. Hoy estoy acompañada de la profesora Lilian Salazar. Bienvenida, profesora. Gracias, mi profe. Y es viernes, un viernes de una semana cargada de mucha energía, de fiestas. Nosotros celebramos lo que son las fiestas de San Juan el 23 de junio y en el más importante 24 de junio, Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Y, por supuesto, para nosotros es un placer acompañar a la familia venezolana en exaltar cada uno de estos referentes teórico-prácticos de las áreas de formación. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la lectura. Pero antes de hablar de este referente teórico-práctico, veamos lo que es costumbre dentro de nuestro segmento, nuestro video de lengua de señas venezolanas. Muy buenas tardes. Para el nivel de educación media vamos a aprender en lengua de señas venezolanas las siguientes palabras. Verbo. Comer. Beber. Estudiar. Bailar. Con cada una de estas palabras claves, los estudiantes que están integrados en el nivel de media pueden tomarlas, anotan el significado, la seña e incluso pueden escribir pequeñas oraciones, pequeñas frases y párrafos con cada una de ellas. Y si no conocen alguna seña o desconocen cuál es su significado en la lengua de señas venezolana, contactar al intérprete de señas es una forma de enriquecer nuestro vocabulario. Ahora bien, desde los referentes teórico-prácticos previstos para hoy vamos a hablar un poco de la lectura, cómo estimular, cómo desarrollar, qué actividades realizar con estos estudiantes integrados en el nivel de educación media y cómo podemos aportar a estimular el proceso lector en los participantes de los talleres de educación laboral. Entendiendo siempre que esa lectura es el acto que va a implicar la comprensión de un texto determinado, va también a tener algo que ver con esa actividad cognitiva y comprensiva donde van a intervenir los pensamientos, sentimientos, emociones, porque al hacer una lectura todos esos factores están todos involucrados. Y que en el hogar tenemos que propiciar espacios de lectura, así sean pequeños espacios, pero es necesario. ¿Qué beneficio nos puede aportar la lectura, mi profe? Enriquecemos el vocabulario, mejoramos los niveles de atención. Se logra toda esa estructura gramatical que tiene que ver al momento de nosotros poder realizar alguna oración. Asimismo podemos elaborar también enunciados más complejos. Estimulamos lo que es la memoria a corto, mediano y largo plazo, pues podemos evocar de la lectura elementos y llevarlos a nuestra cotidianidad. Y mejorar todo lo que tiene que ver con la articulación y la entonación de una palabra determinada al momento de realizar esa lectura. Permite la autonomía y la integración. También favorece todo lo que tiene que ver con el autoestima, ya que se pueden sentir, ¿verdad? Cada una de esas emociones, de esos sentimientos que encontramos en una lectura determinada. Y podemos acceder de forma más fácil a todo lo que tiene que ver con el internet. Y es que definitivamente cuando nosotros desarrollamos estrategia para que nuestros jóvenes desarrollen una lectura más fluida, comprensiva, tienen mayor acceso a mayor cantidad de información que va a nutrir, por supuesto, sus intereses, que va a responder a sus necesidades y que en cierta medida los va a acercar al conocimiento y a lo que es el logro de sus metas. Importante desde el hogar que nosotros podamos dar esas instrucciones, ciertos recados, ciertas instrucciones verbales para que ellos puedan luego realizar las lecturas determinadas. Asimismo podemos narrar cuentos, leyendas, podemos cantar. Además de eso, profe, recuerden que tenemos una población que quizás todavía tiene dificultad para asociar unos elementos de la lectura con el pensamiento abstracto y muchas veces tenemos que afianzarnos en imágenes para que puedan asociar los elementos y puedan realizar un proceso de comprensión más fluido y más eficaz. Y esas imágenes las logramos a través de esos mapas conceptuales y de esos mapas mentales, tratando de buscar relación entre esa lectura que estamos haciendo, tomamos las palabras claves para poder realizar esas imágenes. Es así, profe. Escribir palabras. Escribir palabras nos puede llevar a redactar grandes textos, a redactar historias y eso va a depender del respeto que le tengamos al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante. Y poco a poco vamos a ir agregando entonces todo lo que tiene que ver con artículos, los verbos, los pronombres, todo eso en el momento de formar una oración para luego entonces pasar a todo lo que tiene que ver con los párrafos escritos. Y sobre todas las cosas, mi profe, es el respeto a esos intereses, a esas necesidades del estudiante. ¿Qué quiere leer? ¿Dónde lo va a leer? ¿Cómo lo va a leer? Esa opinión que emite de la lectura que realiza. Ciertamente. Eso es bien importante y al hacer ese tipo de preguntas, nosotros debemos entonces evitar la distracción para que su concentración sea mayor y pueda comprender lo que está leyendo. Trabajar siempre desde la experiencia que sabes cuáles conocimientos previos puedes tener de una lectura determinada. Es así, profe. Sobre todo cuando tratamos los referentes teórico-prácticos que tienen que ver con el área de formación de historia. Es importante visualizar qué sabes, qué información manejas, cómo lo puedes trasladar a la realidad, cómo tú ves que ese momento histórico se hace presente en la actualidad. Eso lo acerca a la lectura y a seguir indagando un poco más respecto al tema. Y nos va a permitir que esos procesos de creatividad y el proceso de imaginación, a través de un juego simbólico, lo podamos realizar. De igual manera, siempre los mensajes que nosotros debemos darle a nuestros estudiantes, profesora, deben ser mensajes claros, uno a uno, con cada instrucción de forma clara y detallada. Y constatar que se dé la comprensión de lo que queremos lograr con los estudiantes. Muchas veces damos mucha información o damos una sola instrucción, pero no constatamos si el estudiante entendió lo que queremos que realice o que logre como tal. Y cada vez que terminemos una actividad determinada, es bien importante que nosotros podamos elogiar, elogiar esa actividad que está realizando ese estudiante en un momento determinado. Porque eso va a ser una motivación para que él pueda continuar adquiriendo cada uno de esos referentes teóricos prácticos que nos dan cada uno de esos docentes de las áreas de formación del nivel de educación media. Definitivamente que la lectura nos acerca a la comprensión de nuestras vidas, del mundo, a la interpretación y por supuesto a querer más, a querer conocer un poco más. Como es parte de nuestro compromiso siempre llevar estrategias, orientaciones y recomendaciones a la familia venezolana para el logro del desarrollo integral de cada uno de nuestros estudiantes en el nivel de educación media o de los participantes de los talleres de educación laboral, hoy más que nunca queremos ratificar que ser diferente es algo común. ¡Feliz fin de semana! Desde aquí, desde la Unidad Educativa Nacional Bolivariana José Gervasio Artigo, se dirigió para ustedes la profesora, en este momento directora de la unidad, la profesora Carmen Carreño, al igual felicita a todos los supervisores del Distrito Capital, igualmente a nivel nacional, que están llevando todas las orientaciones para que este proceso educativo salga victorioso como la batalla de Carabobo en los 200 años. Y así finaliza nuestro viernes de idiomas y educación física. Gracias a todos nuestros docentes por habernos acompañado el día de hoy y a ustedes en casa por compartir este tercer momento pedagógico del año escolar 2020-2021 en esta nueva modalidad de clases a distancia por la COVID-19. De esta manera también reforzamos esas medidas de bioseguridad porque sabemos cómo hacerlo. Entonces el uso correcto del tapabocas es muy importante, el lavado de manos constante con agua y jabón y mantener la distancia físico saludable. De esta manera nos cuidamos todos. Pero aprovechamos también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales que aparecen a continuación en nuestra pantalla, pero que visiten la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Con el enlace me.gov.be es muy importante para ustedes porque allí tienen todas las herramientas para culminar con mucho éxito este tercer momento del año escolar 2020-2021. También está a su disposición el canal de YouTube Cada Familia Una Escuela Oficial. Así finalizamos nuestro Viernes de Idiomas y Educación Física. Para mí fue un honor acompañarles en esta semana tan importante para todos nuestros venezolanos y para toda nuestra cultura de resistencia que además de haber sido liberada por nuestros héroes y heroínas, hoy sigue en pie de lucha. Me despido como todos los días deseándoles que todos los seres sean muy, muy felices. ¡Chau! ¡Hasta el lunes! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.